Y ahora DJ, ¿qué suena ese mix? Esto me da vuelta, todo me da vuelta, todo me da vuelta, todo me da vuelta y quedo. Vengan pa eso chupas Vengan pelo pa eso chupas Vengan pa eso chupas Vengan pelo pa eso chupas Y me paro y de nuevo Todo me da vuelta y todo me da vuelta El agarrelo Mucha barra Para ver qué. Y tú pensabas que yo había entrenado Ahora te viene la tanda del chavo La tanda del chavo Si a ellos no puedo ni caminar Y todo me da vuelta, y todo me da vuelta Y todo me da vuelta, y todo me da vuelta Y todo me da vuelta, y todo me da vuelta Y todo me da vuelta, y todo me da vuelta Y todo me da vuelta, y toda me da vuelta Y todo me da vuelta, y todo me da vuelta Y todo me da vuelta, y todo me da vuelta Y todo me da vuelta, y todo me da vuelta Y todo me da vuelta, y todo me da vuelta Y todo me da vuelta, y todo me da vuelta Y todo me da vuelta, y todo me da vuelta Y todo me da vuelta, y todo me da vuelta Y todo me da vuelta, y todo me da vuelta Y todo me da vuelta, y todo me da vuelta Y todo me da vuelta, y todo me da vuelta Y todo me da vuelta, y todo me da vuelta Y todo me da vuelta, y todo me da vuelta Vuelta y 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 vuelta